Oxigenoterapia de alto flujo Este proyecto surge el intercambio con médicos cuando el equipo estaba trabajando en Ventuit, un ventilador mecánico para situaciones de emergencia. A diferencia de los ventiladores, la oxigenoterapia de alto flujo es utilizada en la etapa previa a que los pacientes son enviados a las unidades de cuidados intensivos. Esta es una tecnología que al principio de la pandemia no se recomendaba. Sin embargo, con el corredor de los meses se vio la importancia de su uso, que consiste en brindar al paciente una mezcla en porcentajes conocidos de oxígeno y de aire previamente humidificado y templado. Además sirve para otro tipo de patologías, por lo que su uso tendrá una amplia aplicación. La Facultad de Ingeniería hizo un desarrollo teórico de los componentes internos del equipo en el que trabajaron docentes expertos de mecánica de los fluidos, de ingeniería química y de electrónica, apoyando este trabajo en profesionales de la Escuela de Diseño y médicos del Hospital de Clínicas para obtener un prototipo funcional a la espera de la validación de las autoridades sanitarias. En este proyecto se visualiza la importancia del trabajo interdisciplinario e interinstitucional, pero también la capacidad de adaptar los proyectos a las situaciones que son muy dinámicas, reconociendo los desafíos y formulando respuestas a la altura de las circunstancias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!